...comunicación que han tenido la amabilidad de concluir en el día de la fecha a esta Cámara de Diputados. El objetivo de esta conferencia de prensa y en representación del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, es manifestar nuestra más profunda preocupación y enérgico repudio a la actitud patoteril que asumió el bloque de senadores del Frente Cívico y Social al resolver no comparecer a cumplir con una obligación constitucional que es la de asistir a la Asamblea Legislativa convocada para el pasado primero de mayo. Entendemos que la Constitución es la ley madre de la provincia de Catamarca y el sustento para las bases que permitan avanzar hacia todo tipo de consenso porque la Constitución plasma el contrato social que determina la organización jurídico, política y social de la provincia de Catamarca. La actitud de los senadores del Frente Cívico se enmarca y es consecuencia de su propia historia emparentada con actitudes dictatoriales y de meridiana soberbia. Lejos de agraviar la investidura de la primera magistrada de la provincia que ha cumplido con su deber constitucional de rendir cuentas ante los legisladores y ante el pueblo de la provincia de la gestión de gobierno y de las obras pensadas de ejecutar en el presente año lo que ha hecho el bloque de senadores del Frente Cívico y Social es lesionar la institucionalidad de la provincia de Catamarca y además avasallar expresas normas constitucionales con lo cual además de incumplir con sus deberes funcionales ha puesto en evidencia la falta absoluta de respeto para con el pueblo de la provincia de Catamarca.